Las personas que han recibido dos dosis de la vacuna pueden ser tan infecciosas como las que no han sido inyectadas. Incluso si tienen pocos síntomas o ninguno, la probabilidad de que transmitan el virus a otros compañeros de casa no vacunados es de aproximadamente 2 de cada 5 o el 38%. Esto se reduce a 1 de cada 4 o al 25% si los compañeros de casa también están completamente vacunados. El trabajo de Lancet muestra por qué es importante vacunar y proteger a más personas. Los no vacunados no pueden confiar en que los que les rodean sean inoculados para eliminar el riesgo de infectarse, según advierte el estudio. La protección contra la infección por COVID disminuye con la doble vacunación. Las vacunas hacen un excelente trabajo para prevenir enfermedades graves y muertes por COVID, pero son menos eficaces para detener las infecciones, sobre todo desde la aparición de la variante Delta, más infecciosa y que predomina en el Reino Unido. Y con el tiempo, la protección que ofrecen las vacunas disminuye y es necesario reforzarla con dosis adicionales. Dado que los hogares son donde se produce la mayor parte de la transmisión de COVID, tienen sentido asegurarse de que todos los miembros que son elegibles para una vacuna hayan tenido una y estén al día con sus dosis, según los expertos. El estudio que se llevó a cabo desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021, e incluyó a 440 hogares de Londres y Bolton, donde se realizaron pruebas de PCR COVID, estableció que las personas que reciben doble vacunación tienen un riesgo menor, pero aún apreciable, de infectarse con la variante Delta en comparación con las personas no vacunadas. También parecen ser iguales de infecciosos. Las personas vacunadas eliminan la infección más rápidamente, pero su carga viral máxima, cuando las personas son más infecciosas, es similar a la observada en personas no vacunadas. Esto puede explicar por qué todavía pueden transmitir fácilmente el virus en entornos domésticos.